Martes de la semana 25 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribab, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios, Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme, bajo el signo del sueño, prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios que nos velas, Tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al Uno y Trino. Gloria a su nombre, y al misterio divino, que nos lo esconde. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arba de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada, observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. De la Carta a los Romanos Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos, como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi Libertador, en que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Del libro del profeta Isaías. Hay de los que añaden casas a casas, y juntan campos con campos, hasta no dejar sitio, y vivir ellos solos en medio del país. Lo ha jurado el Señor de los ejércitos. Sus muchas casas serán arrasadas, sus palacios magníficos quedarán deshabitados. Diez yugadas de viña darán un tonel. Una carga de simiente dará una canasta. Hay de los que madrugan en busca de licores, y hasta el crepúsculo los enciende el vino. Todos son cítaras y arpas, panderetas y flautas, y vino en sus banquetes. Y no atienden a la obra de Dios, ni miran las acciones de su mano. Por eso mi pueblo va deportado cuando menos lo piensa. Sus nobles mueren de hambre, y la plebe se abraza de sed. Corderos pastarán como en sus praderas, chivos tascarán en sus ruinas. Hay de los que arrastran la culpa con cuerdas de bueyes, y el pecado con sogas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se cumpla enseguida el plan del Santo de Israel, para que lo conozcamos. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios y se creen perspicaces. Hay de los valientes para beber vino y aguerridos para mezclar licores. De los que por soborno absuelven al culpable y niegan justicia al inocente. Como la lengua de fuego devora al rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá. Sus brotes volarán como tamo. Porque rechazaron la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre, dice el Señor. Hay de vosotros los que ahora reís, porque tendréis duelo y lloraréis. Escuchad vosotros los ricos y romped a llorar a gritos por las calamidades que os van a venir. Hay de vosotros los que ahora reís, porque tendréis duelo y lloraréis. Del sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por los montes y collados. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra. ¿Qué significa se dispersaron por toda la tierra? Quiere decir que buscando los bienes del mundo, apetecen la gloria terrena. Esto es lo que aman. Esto es lo que desean. No quieren morir para que su vida quede oculta en Cristo. Se dispersaron por toda la tierra a causa del amor de los bienes del mundo y porque son, en verdad, ovejas desperdigadas y sin rumbo por toda la tierra. Viven en diversos lugares. Una única madre, la soberbia, las engendró a todas, al igual que una sola madre, nuestra iglesia católica, ha dado también a luz a todos los fieles cristianos esparcidos por todo el orbe. Nada tiene de extraño que la soberbia engendre divisiones y el amor unidad. Nuestra madre, la iglesia católica, y el pastor que en ella mora van buscando por todas partes a las ovejas descarriadas y perdidas. Fortalecen a las débiles, curan a las enfermas, vendan a las heridas por medio de diversos pastores, los cuales, aunque se desconozcan mutuamente, son de la iglesia, pues ella con todos está identificada. De esta forma, la iglesia crece como una vid y se extiende por toda la tierra. Los malos pastores, en cambio, son como salmientos inútiles que a causa de su esterilidad han sido cortados por la podadera del agricultor, no para destruir la vid, sino para que ésta continúe existiendo. Aquellos salmientos, pues, han quedado en el mismo lugar donde cayeron al ser cortados. La vida, en cambio, extendiéndose entre todos los pueblos, reconoce como propios los salmientos que en ella permanecieron y considera como cercanos así a aquellos otros que le fueron cortados. La razón por la cual se preocupa de los salmientos cortados como si se tratara de algo que le debe pertenecer de nuevo es aquello que afirma el apóstol. Poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Llámense, pues, ovejas descarriadas del rebaño. Llámense salmientos cortados de la vid. Dios, el pastor supremo y verdadero agricultor, es poderoso tanto para hacer volver a la oveja al buen camino como para injertar el sarmiento desgajado. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las cuidase y saliese en su busca. Ninguno, en efecto, de entre aquellos malos pastores fue tras ellas. Ningún hombre salió en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Fíjate cómo empieza. Es como si se tratara de un juramento que hace el mismo Dios poniendo a su propia vida como testigo. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. ¿Y quiénes son los pastores que han muerto? Aquellos que buscaban sus intereses personales, no los de Cristo Jesús. ¿Se encontrarán otros pastores que sin buscar sus intereses personales busquen los de Cristo Jesús? Los hay, sin duda, y los encontraremos, porque ni faltan ahora ni faltarán nunca. Del sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. Por medio de Cristo tenemos confianza y seguridad ante Dios. Él nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza, la cual está fundada no en la letra, sino en el espíritu. No es que por nosotros mismos tengamos capacidad para atribuirnos algo a nuestra cuenta, como proveniente de nosotros, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza, la cual está fundada no en la letra, sino en el espíritu. Del Evangelio según San Lucas Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según había predicho por boca de sus santos profetas. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el Pontífice de nuestra fe, y supliquemosle, diciendo, Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.